¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señores y señores. Este es el momento en que todo el mundo, todos los caballeros de este aire, agarran a sus parejitas y vamos a tener que estar con un aire, que es pasada bien. Y decir, porque sobre todo, antes de iniciar con la música, yo quiero preguntar, quiero escuchar el grito de la gente de Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada, el amor me va a ser, el amor es la verdad, no hay nada. Yo no soy un hombre que me da, el tiempo en el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el tiempo en el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el tiempo en el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Yo no soy un hombre que me da, el amor que es la bandera. Hay otro caro. Sí, que me voy a brincar de poco a poco. Miren el cuadro, ¿qué es lo que dice? Dice aquí, venga. Y la gente dice que no tengo nada. Y tu nombre dice que no hago nada. Y la gente dice que no tengo nada. Abajo, mi dedito. Y la gente dice que no tengo nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!